Empezaron los problemas El cerrojo que le apieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Te ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado a su destino Va sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre y sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta O se sienta en su sofá Y tu dignidad Y tu dignidad Te ha quedado esperando a que vuelvas Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Mintiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Cortando tus alas al volar